Lo que vais a escuchar a continuación, voy a prestar que, voy a pediros que prestéis mucha atención porque lo que vamos a ver a continuación es de un programa de radio en la COPE, la noche de Adolfo Arjona, en el que van a explicar cómo es el día a día de Daniel Sancho en la prisión. En la prisión de CosaMuy. Ayer subimos un vídeo en el que Luis Garrido nos explicó, os lo dejaré por aquí arriba fijado y también al final de este directo lo pondré para que podáis ir a verlo, en el que Luis Garrido, periodista que reside en Bangkok, que reside en Tailandia, nos explicó cómo era el día a día en una cárcel tailandesa, sobre todo en la Hilton, en la Gran Tigre, en la prisión de Bangkok, la gran o la archiconocida prisión de Bangkok. Pero cómo es su día a día en la prisión de CosaMuy. ¿Cómo vive Daniel Sancho en esa prisión de CosaMuy? Pues bien, en este programa de radio nos explican, en la noche de Adolfo Arjona, nos explica el director de Fundación Más 34 cómo es la cárcel donde está preso el hijo de Rodolfo Sancho. Y es que la Fundación Más 34 es una fundación española que se dedica a ayudar y apoyar a los presos que están fuera de territorio español. Y nos va a explicar, vamos a escuchar de su viva voz, cómo es ese día a día en una prisión, o para ser más concretos, en la prisión de CosaMuy. Vamos a escucharlo, que creo que no tiene desperdicio. Y vamos a ir parando y sacando conclusiones a todo lo que vaya diciendo. Un caso desde su inicio despertó el interés de los medios de comunicación, más que por el crimen en sí, por la persona que lo había cometido. El presunto asesino y descuartizador es hijo y nieto de dos de los actores más conocidos de España. Su abuelo, el recordado Sancho Gracia. Su padre, Rodolfo Sancho. Mostrar el respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país, a su cultura, a su gente. La víctima, Edwin Arrieta, un cirujano plástico de origen colombiano, socio, conocido, amigo o algo más de Daniel Sancho. Aún esto no está claro. Lo que sí sabemos es que la policía tailandesa fue encontrando distintas partes del cuerpo del médico y que el chef ha admitido en diferentes ocasiones el crimen, protagonizando incluso una esperpéntica reconstrucción de los hechos. Daniel Sancho, a sus 29 años, fue encarcelado el 7 de agosto en la prisión tailandesa de Khonsamui, la cárcel más mediática de los últimos tiempos, cuyas rejas abrimos esta noche en nuestro programa. Adentro. Vamos a conocer un poquito más esta prisión tailandesa. Me atiende el director de la Fundación Más 34, que trabaja contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero. Él es Javier Casado. Buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE. Buenas noches. Muchas gracias. Oiga, desconocía la existencia de la Fundación Más 34. Alguna noche quiero llamarle y que hablemos en profundidad sobre esta fundación, porque trabajar contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero no es cosa menor. No, hay cientos y cientos de casos, te podría contar, de españoles de todo tipo por el mundo, que nuestro trabajo fundamental es que ningún español se encuentre desasistido privado de libertad o no privado de libertad. En cualquier situación es que también hemos tenido de catástrofes naturales, ahí ha aparecido la Fundación a ayudar a nuestros compatriotas. Tiene mi compromiso de que hablaremos, no faltando mucho tiempo, sobre la Fundación. Oiga, antes de entrar en el detalle de cómo es la cárcel en la que Daniel Sancho fue encarcelado hace dos meses, ¿por qué las cárceles tailandesas tienen tan mala fama? Pues por dos motivos fundamentales. Uno, que es de los países con mayor hacinamiento del mundo, casi tiene 300.000 presos, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, España hay 50.000, con el doble de población como país. O sea, que España tendríamos que tener aproximadamente 100.000 presos y ellos tienen 300.000. Y también, ha sido un país muy turístico, dentro de esa población penitenciaria hay muchísimos ciudadanos extranjeros. Permítame que yo añada que las cárceles tailandesas no están orientadas a la reinserción, como por ejemplo ocurre en nuestro país. Para lo pueblo ahí, eso es cierto, las prisiones tailandesas no están enfocadas a la reinserción. Es algo que aquí hemos repetido en infinidad de ocasiones, están enfocadas al castigo. Has hecho un delito, has cometido un delito, vas a ser castigado. En ningún momento vas a ser reinsertado en la sociedad, porque ellos entienden que este tipo de personas tienen que ser castigadas para aprender, no el tener cursos y tal para ser reinsertados. Yo soy de los que piensan, lo he dicho también en varias ocasiones, de que España debería también de tener un mixto. Personas que fueran reinsertadas, porque solo merecen ser reinsertadas. No creo que todos los criminales sean del mismo calibre, ni tienen que estar marcados por el mismo patrón. Pero luego también tienen que haber algunas de castigo, porque al final hay personas que no van a ser reinsertadas en la vida. Eso es algo que yo siempre he comentado. Estabais diciendo por aquí, por el chat, varias cosas, que por qué lo llaman chef. Eso es cierto. Es lamentable, incluso llega a ser vomitivo, de que lo llamen chef. Que sigan erre que erre con el chef, cuando se sabe perfectamente que no es chef. En ningún momento ha sido chef, en ningún momento ha ejercido como tal. Pero bueno, hay que tragarse que le sigan llamando el chef. Vamos a seguir escuchando. Y ojo que de la cárcel que hablamos hoy con Samui, no está considerada la peor del país. Las hay peores. En todo caso, Daniel Sánchez es el preso más conocido de esta prisión. ¿Quiénes están allí encarcelados? ¿Delincuentes? ¿De qué perfiles? ¿Y cuántos internos hay? Mira, te voy a poner un ejemplo para que un poco los oyentes se pongan en efecto. Samui es una isla, compatibilidad con España, como podría ser Palma de Mallorca. Entonces es una cárcel donde todos los delitos que se convierten en la isla ingresan en prisión. Desde un ladrón, alguien por tráfico de drogas, en este caso por asesinato. Entonces es un poco mare magno de toda la población de delincuencia que haya en la isla. Pero la dureza real es Bangkok. En esta prisión, con Samui, el primer recuento del día se produce a las seis de la mañana. Y suena esto. El himno nacional de Tailandia. Dos horas después, suena este himno mientras se hace el segundo recuento. Una jornada que termina a las nueve de la noche cuando debe imperar el silencio. Javier, ¿cómo es un día en esta prisión tailandesa? ¿Cómo duermen los internos? ¿Cómo se asean? ¿Cómo comen? ¿Cómo pasan el tiempo? Pues mira, para que te hagas una idea, una celda es una celda común, como aproximadamente el tamaño, para que nos hagamos una idea, como media pista de pádel, donde hay, normalmente hay más de 50 o 60 personas, claro, se tienen que tumbar en el suelo porque no hay camas. Entonces, bueno, hacen como un pequeño tetris para poder adaptarse. Y al final, en una esquina, hay como un agujero que se hace las veces de baño y ahí tienen que hacer todas sus necesidades. Vale, es lo que ya nos había comentado Tuyupa en su momento, que hay 50 o 60 presos en una misma celda y de que tienen un agujero que es donde hacen sus necesidades y lo tienen que hacer delante de todo el mundo. Eso es algo que nos había dicho Tuyupa aquí en el canal. Ese hacinamiento que se encuentra dentro hace que dentro de la celda la situación sea muy difícil. Una vez que salen, como has dicho tú, ¿de acuerdo? Se dirigen al, bueno, al recuento, recuentan ahí, después del himno nacional, se recuentan haciendo cada uno el número, pasan el desayuno, que el desayuno no deja de ser un poco de arroz e intentan pasar el día de la mejor manera posible porque en el patio también se produce el mismo hacinamiento casi que ahí dentro de la celda. Javier, a los presos de Con Samui les llega información del exterior. Es decir, ¿Daniel Sancho puede leer o escuchar noticias sobre su caso o simplemente sabe lo que le cuentan sus abogados y sus familiares? Bueno, les llega buena información porque entre los abogados y la familia que la madre está presente allí pues le da toda la información que va recibiendo para ir preparando su defensa. Pero al final él es más mediático aquí que allí. Allí, bueno, por los internos y por la dirección saben que hay una expectación mediática porque los familiares de los otros tailandeses ven que hay medios de comunicación en la puerta pero poco más. Justo, justo. Y esto desmonta lo que decía Marcos García Montes en el vídeo anterior, en lo que hemos visto anteriormente, en que lo que había hecho Silvia Bronchalo de interponer una demanda contra Rodolfo Sancho iba a repercutir en lo que estaba pasando en Tailandia cuando allí no importa absolutamente nada. No saben ni quién es Daniel Sancho. Es que no importa ni un cojón. Sí que es verdad que ven mucha prensa pero es que tampoco saben quién es. He leído que pueden tener recibir visitas todos los días que quieran en el horario establecido para ello que además las visitas son limitadas en el tiempo que se hace a través de una vampara con un teléfono en fin, una imagen que todos tenemos en la cabeza por las películas. Algo parecido a esto, ¿verdad? Sí, es así. Tiene que el interno dar una lista meterle una lista digamos de personas amigables que se dice que es las personas que él permite que la visita que son cinco y entonces si la persona está entre esos cinco de lunes a viernes puede ir a verle durante un espacio corto de tiempo a través de una mampara y sobre todo puede ir a la cantina y comprar algo de los alimentos que se venden allí para que luego el interno lo consuma dentro. Por cierto, ¿cuál es el uniforme de los internos de cosa muy... No sé si es un detalle menor o no pero me llama la atención que Daniel Sancho sigue llevando el pelo largo, ¿no? No, no es menor porque hay dos colores normalmente son azul y marrón que les distingue de los que están sentenciados a los que están en preventiva. Entonces, vale, una vez que está azul sabes que es un recluso que ya tiene una sentencia y en preventiva bueno, pues está pendiente de que a lo mejor un juez pueda detectar una libertad como en muchos casos no en este pero delictos menores que al final el juez de decreta libertad. El tema del pelo yo creo que lo normal es que ya a día de hoy ya se lo hayan cortado sobre todo por salubridad. Además estaba pendiente porque el tema del pelo se suele utilizar como una prueba para el tema de uso de narcóticos no en este caso sino en todos. Entonces una vez espera a no cortarle al principio hasta que un juez lo decida para saber por el tema del pelo que se puede sacar muestras científicas para saber si ese día esta persona o cualquier otra puede haber tocado narcóticos. Pero yo creo que eso ya a las fechas que estamos normal es que se haya cortado porque dentro de la cárcel de cosas muy puntuales de Tailandia es obligatorio el pelo Lo tiene cortado o sea lo tiene cortado porque lo sabemos perfectamente que lo tiene cortado. A mí lo que me parece curioso que esta entrevista es del 15 de julio del 2024 ¿vale? 15 del julio del 2024 hemos visto a Daniel Sancho con el pelo corto con el pelo corto o sea que venga diciendo que sigue teniendo el pelo largo me parece un poco aberrante aberrante 15 de julio del 2024 ¿vale? Lo habéis visto aquí ¿eh? Lo tenemos aquí marcado actualizado perdonad el 21 de junio del 2024 y actualizado el 15 de julio 21 de junio del 20 ya estaba con el pelo corto y es que las imágenes con el pelo corto de Daniel Sancho la hemos visto muy al principio muy al principio cuando entró en prisión no sé para qué dicen lo del pelo largo no lo sé el pelo rapado para evitar por ese calor el tema de contagio de enfermedades ¿es cierto que en Koh Samui los extranjeros son mejor tratados tienen mejores condiciones y algunos privilegios de los que no pueden disfrutar los presos tailandeses? Sí, en parte porque lo que se les hace normalmente como la gran mayoría de ellos son delitos menores a veces los extranjeros que han estado en Koh Samui son gente porque para que nos hagamos una idea por un ahí el tema de la droga está penado como hacía esto antes no existe capacidad de residencia sino es una pena entonces con un porro son tres meses de reclusión ¿qué se hace? normalmente cuando este tipo de delitos se les mete en un área de enfermería en la cual es mucho más lexa que entrar al patio común eso es un poco por el cual a los extranjeros suele digamos tener un trato de favor porque normalmente el tailandés se ingresa directamente sin pasar previamente por este pabellón Hay informaciones que apuntan a que si Sancho es declarado culpable en el juicio que se celebrará contra él su siguiente destino será la cárcel de Bang Kwan cerca de Bangkok a los que muchos apodan el infierno en la tierra ¿este apodo le hace justicia a esta otra prisión tailandesa? Eso es lo que te comentaba antes que cuando vayas si tiene que ir a acudir a esa cárcel es la que realmente bueno pues la situación es muy difícil porque es una cárcel donde cumplen condena todos los penados del país con sentencias de pena de muerte entonces claro para empezar lo peor de lo peor es mucho mayor la situación delictiva de todos ellos es mucho más preocupante que alguien que puede estar compartiendo contigo la celda por robar un teléfono móvil entonces bueno ahí las medidas de seguridad desde llevar anarrotes en los pies a tener un mayor control y dureza respecto a visitas comida y luego con esa situación que te contaba de que la violencia es extrema dentro de los internos el infierno en la tierra por tanto el apodo hace justicia ¿no? sí bueno es una cárcel muy dura pero hemos estado en más de 140 cárceles de los 5 continentes bueno yo no te la cambio yo que te cambio sea por antes que estaba en la modelo en Bogotá por ejemplo esta noche tendremos oportunidad de conocer algún caso severísimo efectivamente Javier Casado director de la fundación Más 34 usted y yo tenemos un compromiso ¿de acuerdo? perfecto de mala palabra Daniel Sancho presunto asesino y descuartizador lleva dos meses interno en la prisión de Co Samui allí va a permanecer previsiblemente hasta que se celebre el juicio contra él por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta bueno vamos a intentar voy a intentar contactar con con el el fundador o sea el director de la fundación Más 34 a ver si puede venirnos aquí y puede actualizarnos más lo que pasa con Daniel Sancho en Co Samui porque realmente lo que me di cuenta es que van un poco despistados es verdad que le sigan llamando chef youtuber por ejemplo para mí que le llamen youtuber a mí me sienta mal a mí me sienta mal porque no puedes comparar lo que hacía Daniel en youtube con lo que hacemos nosotros que estamos aquí día a día trabajando día a día haciendo contenido para vosotros Daniel Sancho no hacía nada de esto a mí me sienta mal y me imagino que cuando se refieren a él como chef a los chefs de verdad también le ocurrirá lo mismo les sentará mal que los relacionen con Daniel Sancho y a mí me pasa exactamente lo mismo como me creo o creo que soy youtuber porque al final soy eso porque estoy aquí delante de vosotros contando noticias y dándose información y creando contenido diario entonces a mí eso me repatea por dentro me repatea y me parece que está fuera de lugar deberían de acabar de llamarlo de eso si queréis no lo sé llamarlo relaciones públicas o no ni tan siquiera promotor porque era lo que hacía se dedicaba a repartir flyers se dedicaba a repartir flyers de los locales de moda en Madrid para que fueran allí y lo visitaran el local deberían llamarlo así o realmente llamarlo descuartizador confeso el descuartizador confeso dejemos ya de llamarlo chef o de llamarlo youtuber incluso chef youtuber dejémoslo ya entonces vamos a llamarlo lo que es ya que todavía no se sabe si es asesino porque sí que lo es porque acabó con la vida de Ewin pero lo que sí que él ha confesado es que es un descuartizador pues llamémosle descuartizador confeso el descuartizador confeso Daniel Sancho y dejemos ya de llamarlo chef y de llamarlo youtuber o de llamarlo de lo que quieran no ya está bien ya está bien para mí es un descuartizador confeso os quería traer esto más que nada para poneros un poco entendierais después de que ayer escucháramos cómo sería su vida en Bangkok en la prisión que casi con toda seguridad le va a tocar estar en la Hilton como decía el infierno en la tierra la prisión de Bangkok después de que ayer Luis Garrido nos dijera cómo es esa prisión y cómo va a vivir en esa prisión pues que sepáis un poco cómo es su día a día en esta prisión de cosa muy donde hay criminales de todo tipo gente desde que ha robado un teléfono móvil hasta una persona que le han pillado con un porro hasta personas como Daniel Sancho que han acabado con la vida de una persona y la han descuartizado que el peligro no es el mismo no es absolutamente el mismo cuando esté en Copagán os diré en Bangkok pues será todavía mucho peor ¡Suscríbete al canal!